¡Allá vamos! Senna en cabeza Schumacher es segundo Michael Schumacher intenta presionar a Senna en esta sexta vuelta ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Le sacamos del habitáculo, le quitamos el casco y le hicimos una tracheotomía Por sus respuestas neurológicas vi que era una lesión cerebral mortal Entonces suspiró y su cuerpo se relajó Ese fue el momento, y no soy religioso en que pensé que su espíritu había salido de su cuerpo y se le dijeron de su cuerpo, y no soy religioso, y no soy religioso, y no soy religioso. Gracias por ver el video.